buenas gente como están soy andrew pez y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión muchachos vamos a comparar gráficamente y fútbol 2022 versus pez 2021 para ver cuál es ese downgrade gráfico de que tanto se habla ya estamos viendo de fondo un vídeo de un usuario el cual te lo dejaré en la descripción pana se me olvidó tu nombre igual te lo dejo en la descripción el canal de youtube simplemente estamos reaccionando es uno de estos vídeos que tienen música de fondo y son ideales para comentarlos ustedes me van dejando en el chat muchachos sus impresiones sobre lo que estamos viendo tenemos primero la intro de y fútbol 2022 como es actualmente vemos de que primero ingresan los jugadores a con su terno salvo el traje lo del calentamiento pasa la alineación y luego viene la entrada que eso es lo único que hay en peso 2021 a ver si adelantamos un poquito después está aquí ya viene esto ni siquiera tampoco está en peso 2021 en excepción de ciertas cinemáticas en la liga máster luego ya viene recién esto de acá que ya empieza ni fútbol 2022 es lo único que hay en peso 2021 de una la entrada los equipos a la cancha que exactamente cuando salen del túnel perfecto veamos los gráficos que muestra y fútbol 2022 estos gráficos que estás viendo de fondo son de net gen son de net gen playstation 5 o sea estamos viendo lo top lo más top igualmente también después 2021 vamos a ver los gráficos que se pueden ver en esa consola aunque sabemos que el 2021 no es un juego para esa consola no fue diseñado para ella ese se lo puede utilizar allí entonces así comienza la entrada de fútbol 2022 y ahorita el bonito nos va a poner la entrada de pesos 2021 nos damos cuenta que incluso en la noche se nota una mejor iluminación diría yo de peso 2021 pues otro color es otro renderizado es mejor es mucho mejor los gráficos de peso 2021 y ya nos damos cuenta de lejos se ve súper bien miren el público miren eso o sea nosotros pasamos de p de esto a esto se dan cuenta la diferencia mira 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 que ya le ya le cuadra el minuto no puede ser que sea así no puede ser que tengamos ese bajón debería ser superior se supone que el fútbol 2022 está diseñado para net gen y tiene si tenemos peores gráficos al repito ambos juegos están capturados de esa consola de nueva generación vamos adelantando un poquito muchachos tenemos comparación de caras y me sorprendí porque ya más o menos la había visto antes de que estar reaccionando acá con ustedes se parecen mucho o sea no está mal los gráficos de y fútbol la vaina es y las expresiones faciales la iluminación los movimientos todo lo que le envuelven si los gráficos las caras se mantienen y veo que veo que son adaptaciones yo no veo una una cara hecha desde cero con el nuevo motor gráfico me di cuenta mira el peinado igualito igualito todo igual parece una adaptación ahorita estamos viendo caras del bayern munich en abril lo veo exactamente igual no 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 siente obviamente es el mismo jugador se han de parecer pero es que son clavados simplemente con diferente motor gráfico pero está como que si estuviera adaptado entonces nos damos cuenta que en caras si tuviéramos que poner un ganador o embate yo diría que tienen están allí no no puedo decir lo mismo con la escena de entrada que ahí envuelve obviamente muchísimas más cosas iluminación colores los colores son un poco más apagados en el fútbol parecidos a los de fifa en ese sentido en colores obviamente el gráfico no 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 vería yo la verdad o éste tampoco superior a peso mil 21 en caras ustedes que me dicen de que me dicen en el chat es tren que también en las caras falle y fútbol yo diría que no en caras no en animaciones en expresiones faciales pues sí obviamente peso mil 21 le da mil vueltas cualquier juego de lo que le da mil vueltas hay fútbol 2022 con todos estos problemas que tiene la vaina del fútbol es eso lo de la optimización los freights por segundo que parece que va con lag hasta un partido offline las cinemáticas todo parece que va con la que aunque no sea nada en internet tenemos aquí acaban y lo que sigue el bicho el comandante cristiano ronaldo parecidos veo una bueno ahorita que lo veo allí me parece mejor que 2021 en esa última en esta última demostración de cristiano ronaldo a ver si de la enfoco miren allí play miren ahí se ve más hd viendo el gameplay se supone que el fútbol 2022 debería ser mejor el tema del césped me doy cuenta que es lo que decían en las críticas se ve mal de lejos pero si se hace un close out bien 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 potente si luce bien el césped se ve mal de lejos pero esto repito esto es por la iluminación por todo lo que le envuelve la optimización del juego que le falta bastante este fútbol ya este es pez 2021 tiene colores mucho más vivos se dan cuenta por eso es que luce mejor el césped de lejos todo le falta le falta como color a la vida hay fútbol 2022 y aparte de esto tenemos la celebración de goles finalizamos con la celebración de goles miren los movimientos totalmente bueno iba a decir diferentes que sería mejor los dados en pez 2021 mejor los dados en 2021 mire el movimiento como la la lleva allí celebración de goles aquí en la celebración de colección antes también decía celebración de goles siento que no están bien modelados los cuerpos los cuerpos de fútbol 2022 como al no estar tan bien modelados pues luce así como estamos viendo lo de acá de por parte del público que es una tontera todos son las mismas personas y eso que en la beta nosotros habíamos visto el público hasta hasta niños hasta niños algo que nunca habíamos visto entonces pasamos a la a la celebración de pez 2021 que la dos mil vueltas en los gráficos muchachos y luego tenemos un veredicto pez 2021 es superior gráficamente punto por punto hay fútbol 2022 temas caras podría haber un empate pero lo sigue llevando pez 2021 por la iluminación porque tiene unos colores mucho más vivos y igual ustedes me dejan su opinión en la caja de comentarios cuando esto ya esté resubido muchachos no se olviden su me gusta y su suscripción al canal para ver seguidos vídeos relacionando comparando ambos juegos y nos vemos en la próxima pasen bien saludos y y Gracias por ver el video.